Leonardo Silva Revisorio 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 Una mañana en Córdoba, como en cualquier ciudad latinoamericana, estaba empezando la semana, hacía calor, y me encuentro cuando llego a la oficina con que parte del equipo había faltado por un paro de transporte. Uno más de todos esos que ya tuvimos, ¿no? Miles de personas que no podían ir a trabajar, miles de personas que no podían ir a la facultad, miles de personas que no podían cumplir sus sueños. Y justo en ese momento, yo también me encontraba buscando qué hacer de mi futuro. Estaba en varios proyectos, varios me gustaban, pero necesitaba algo que realmente me apasionara, algo que me movilizara. Así que me puse a investigar un poco. Ventajas, desventajas de distintos medios de transporte. El colectivo, el auto, la bicicleta. Y me fui dando cuenta que la bicicleta es uno de los medios de transporte que más expansión va a tener en el futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque es uno de los más eficientes y uno de los más sustentables. A pesar de ello, lleva desde su creación casi 200 años y sigue siendo una bicicleta exactamente igual a las primeras de hace 200 años. No así con otros medios de transporte, como el automóvil, o el avión, etcétera, que sí han tenido un salto de innovación muy grande. Así que me dije, listo, arranco con esto. Acá hay un nicho para innovar. El tema es cómo empezar. No tenía un peso, encima era economista, ni siquiera era el palo de la tecnología. Así que decidí también arrancar, porque además se sumaron otros miedos más. ¿Cómo voy a hacer con monstruos que ya están en el mercado, como BMW, como Audi, como esas compañías gigantes, que también están innovando en bicicletas eléctricas urbanas? Y otra pregunta muy común que también nos asalta a los emprendedores. ¿Cómo voy a hacer desde Argentina? Donde el contexto quizá no es el adecuado. Así que ahí me acordé un poco de esa anécdota de chico donde yo tenía 10, 11 años. Era una pública así de un metro. No muy lejos de ahora, ¿no? No crecimos demasiado. Y a mí me encantaban los autos. Todavía me gustan mucho. Y en esa época yo vivía en Posadas Misiones donde había una subasta de autos y veo en el diario que había autos a precio cero, sin base. Así que dije, ya está. Esta es la mía, me puedo comprar un auto. Fui, rompí el chanchito, agarré la bolsa de monedas, fui, até la bicicleta al árbol, entro, doy el documento y me siento yo confiado que me iba a comprar un auto. La jueza empieza, empiezan a pasar los autos y en un momento la jueza para todo así. Todos quedamos. Dice, ¿quién es el número 58? Un tal Lucas Toledo. Imagínense, me moría la vergüenza. No sé si salí corriendo, si quedarme. Entonces por ahí levanto la mano así, se da en vuelta todo. Me dice, señor, usted tiene 11 años, menor de edad. Y dice, ¿qué hacen en una subasta? Así que me levanto así todo rojo, voy a entrar al documento y por ahí salta un señor del fondo y dice, bien, pibe, vamos, seguí así, dale, dale. Así que me fui un poco contento con ese aliento. Entonces me dije, soy economista, no vengo al palo de tecnología. Hay otros gigantes también operando en el mismo rubro. No estoy en el mejor de los contextos. Mi madre también me decía, nene, soy economista, digamos, tenés que estar en un banco, no haciendo esto. Así que, de todas formas, decidí arrancar. Decidí escuchar mi intuición. Yo tenía la intuición que algo podíamos hacer de esto, ¿no? Entonces el tema es, ¿por dónde arranco? Y bueno, por lo más importante que es el equipo. Sumé a dos mentes brillantes, Agustín Agustinoy y Erick Sevilla, que son los dos cofundadores de proyectos, y arrancamos con los primeros diseños de lo que iba a ser nuestro sueño. Teníamos ideas, teníamos ganas, teníamos papel y unos lápices de colores para empezar a hacer los diseños. Nuestro objetivo era llegar a un prototipo, a un producto que podamos mostrarlo y así ver si teníamos buena repercusión del mercado o del público. El prototipo no es más que una muestra, lo que va a ser el producto final sin algunos detalles, nada más que eso. Esto te permite ahorrar mucho tiempo y también algo que nos faltaba, que era la plata. No teníamos un peso, así que empezamos a gestionar cuál financiamiento existiese. Amigos, novia, gobiernos, fuimos al banco, donde vamos hasta acá. Mi mamá decía que yo quería que trabaje en un banco dando préstamos, no tomándolos, digamos. Hasta la familia también, que nos ayudó muchísimo y nos apoyó muchísimo. Así que mientras iba a gestionar todos esos préstamos, tomé la segunda gran decisión, que fue la de hacer foco. Y que hacer foco no es más que decir sigo con este proyecto y dejo los otros. Yo en ese momento estaba con dos o tres proyectos también que me gustaban y que estaban muy buenos, pero tenía que tomar la decisión. Yo iba y no avanzaba como yo quería. Y en el mismísimo momento que yo tomé la decisión de seguir con esto y dejar el resto, cuando me enfoqué, cuando concentré las energías, el proyecto empezó a avanzar de forma distinta y empezó a ser otro. Así que así fue como llegamos ya, después de dos años de desarrollo, ya habíamos llegado al prototipo final. Ya decíamos, bueno, ya habíamos conseguido los recursos, ya teníamos la inspiración, estábamos muy inspirados con lo que estábamos haciendo. Teníamos el foco. Y nunca nos imaginamos la cantidad de problemas técnicos y de insumos que íbamos a tener en el camino. Imaginen esto. Ya estamos llegando al prototipo final, que era el prototipo de aluminio con el cual íbamos a hacer los videos, íbamos a hacer las pruebas. Y para hacer las piezas de aluminio, teníamos que primero mandar a mecanizar otras piezas para hacer los moldes en el cual íbamos a hacer las piezas de aluminio. Cuando vamos a pedir la cotización, tampoco nos alcanzaba la plata. Así que ya no nos prestaban más. Allá mi familia me miraba de reojo. Así que digo, ¿cómo hacemos? Y no se nos ocurra mejor idea que compraron una de estas impresoras 3D, las hogareñas, obviamente la más económica del mercado, que vos ponés print y te imprimimos una pieza de plástico. Y decimos, bueno, bárbaro, nos imprimimos la pieza, hacemos los moldes, hacemos la fundición, ya está, problema resuelto. Ya está, ya teníamos todo. Teníamos inspiración, foco, teníamos la impresora 3D, todo. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar dos meses para calibrar la impresora. Y cada vez que imprimíamos una pieza en la impresora, otra, voy a calibrarla. Así que eso nos generó una cantidad de trazos tremendo. Me acuerdo que nos faltaban 10 días para viajar a Estados Unidos porque ya no habíamos puesto un plazo, ya habíamos comprado los pasajes 5 o 6 meses antes a modo de autopresión, o sea, tal fecha que viajar. Y todavía nos faltaban videos, nos faltaban las fotos. El G-Bike, el nombre G-Bike todavía no estaba cerrado. Los últimos 3 días fueron 3 días sin dormir, casi nos morimos. Hasta que logramos viajar y finalmente teníamos el prototipo listo para poder mostrarlo. Ahora, ¿cómo lo íbamos a mostrar? Y una de las ideas que teníamos era, bueno, ya que lo queremos mostrar y no tenemos más recursos, hagamos una campaña de financiamiento colectivo, esto que está muy de moda, que además nos va a permitir levantar recursos. Así que bueno, empezamos a mandar decenas y decenas de mails a la prensa contando un poco nuestro proyecto, cumpliendo con todos los requisitos que implicaba eso. Hasta que finalmente pudimos publicar nuestro producto en Kickstarter. Es una plataforma donde durante 30 días el proyecto estuvo publicado. Tuvimos muchísima repercusión, recibimos miles y miles de mails de gente queriéndola comprar, de gente alentándonos. Salimos en cientos de entrevistas, en más de 300 medios en todo el mundo. Hasta nos salió una charla TEDx. Y logramos recaudar 116 mil dólares. Pueden decir, buenísimo, ¿no? Bueno, no. Porque como no habíamos llegado al objetivo de recaudación, porque Keith Sartre nos pedía un objetivo que era de 400 mil dólares, a pesar que 180 personas no habían aportado su dinero para poder convertir este proyecto en realidad, no habíamos llegado al objetivo. Sin embargo, cumplimos otros objetivos que también no habíamos puesto. como poder mostrar el producto y ver si gustaba, si no gustaba, qué repercusión tenía, cómo impactaba. Y también habíamos generado demanda. Porque teníamos miles de personas que le querían comprar. Cientos de distribuidores del mundo que la querían importar en sus respectivos mercados. Con lo cual eso nos posicionó mucho mejor para la etapa que viene ahora, que es la primera ronda de inversión donde vamos a levantar los fondos necesarios para poder iniciar la producción y ponerla allí al alcance de todos, ¿no? Y cuando me pongo a pensar un poco en este camino de los últimos años como emprendedor, me fui dando cuenta que es un camino largo, que es un camino donde hay muchas cosas. Por un lado están los miedos propios. ¿Cómo voy a emprender en tecnología si no estoy formado en el tema? ¿Cómo voy a hacer con los que ya están en el mercado? ¿Cómo voy a hacer desde Argentina? Los miedos de otros, de la gente que nos rodea. ¿Qué hace que no está en un banco? Deja de perder tiempo. O las propias dificultades de estar en una ciudad latinoamericana en que quizás las condiciones no se prestan para competir con el mundo, ¿no? Cada uno de esos miedos es un no. Algunos no nos dejan empezar y hacen que nos quedemos siempre soñando en lo que vamos a hacer y nunca arranquemos. Otros no aparecen en el camino donde nos hacen abandonar, nos hacen dejar todo, hacen que no podamos seguir. Pero más importante aún son esos no que no nos dejan soñar, que están atrapados por nuestros miedos, por los miedos propios, por los miedos de otros. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arrancamos? Y la verdad que la vida del emprendedor es extremadamente solitaria. Entonces, es la automotivación, es ese motor propio que tenemos todos adentro nuestro, el que viene a rescatarnos para que nosotros arranquemos, para que nosotros sigamos, para que nosotros nos mantengamos. Así como en la anécdota de la subasta, el Señor me tiró esas palabras de aliento y dice sí, los emprendedores muchas veces hacemos eso. Nos aferramos a los sí como si fuesen, para un náufrago, tablas de madera que están flotando del mar. Esas palabras de aliento, esas palmadas en el hombro, esos sí que vienen de los visionarios, de los emprendedores. Pero sobre todo, los que más nos motivan son los sí que vienen de los emprendedores de la vida, que en mi caso puntualmente fueron mis padres. Mis padres han sido mi gran fuente de inspiración. Ellos han pasado por una vida extremadamente dura y salieron adelante. Y me demostraron eso, que los límites se los pone uno solo. Y estoy seguro que si cada uno de nosotros cerramos los ojos por un momento, nos vamos a dar cuenta que siempre hay alguien atrás nuestro, que nos esté empujando, que nos esté alentando, o personas que con su ejemplo nos inspiran. Como decía aquel filósofo del siglo XII, Bernardo de Chartres, somos como enanos sobre hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos. No porque nuestra vista sea más poderosa o tengamos mejor vista, ni tampoco porque nuestro cuerpo sea más alto, sino porque vemos desde su grandeza. Y no me estoy refiriendo a gigantes de películas o gigantes de cuentos. Me estoy refiriendo a esos gigantes cotidianos, a los referentes, a los emprendedores de la vida, que todos los días nos demuestran que podemos salir adelante. Entonces, cuando tengo esos miedos cotidianos, esas pequeñas trabas cotidianas, siempre me digo, ¿no? Vamos sobre hombros de gigantes, sobre los que nos apoyaron, sobre los que nos inspiraron, los visionarios o los locos que se atrevieron. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.